Hola, Orkoyen Goudal de Ría, Sortuco de Uruguay. Buenos días a todas y todos. El objeto de esta sesión es proceder a la constitución del nuevo ayuntamiento de Orkoyen a la vista de los resultados que se produjeron en las pasadas elecciones del 24 de mayo. En la aplicación de las funciones que la normativa me confiere como secretario municipal, seguidamente explicaré de forma somera cuál es el procedimiento de constitución del ayuntamiento. En primer lugar, procederemos a la formación de lo que se denomina mesa de edad, compuesta por los concejales electos de mayor y menor edad. Seguidamente, los concejales electos serán llamados por orden alfabético y se acreditarán mediante la presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona ante la mesa de edad, tomando asiento las sillas que se han habilitado para él. A continuación, prometerán o jurarán el cargo como concejales y por último se procederá a la elección del alcalde. Esto es someramente lo que dice la ley. Estamos en un sitio de democracia, estamos en un sitio donde se pactan las cosas, donde se habla, donde lo que impera es la palabra, lo que impera son las ideas, lo que impera es el respeto, el escuchar a los otros y el consensual. Esto es lo que nos añado, lo que nos dice la ley, lo que nos pide la sociedad, lo que nos pide todo, porque esto es democracia. Entonces, sin más, lo que procede es a que se constituya, como he dicho, la misa de edad. Para lo cual voy a llamar, para que ocupen estos lugares, estas dos sillas, persiguiendo la sesión. Esta es la única sesión de la legislatura en la cual va a haber dos presidencias, van a presidir la misa de edad y luego cuando sea elegido el alcalde, cederán su sitio al presidente elegido, al alcalde. Por lo tanto, en una misma sesión es la única vez que va a haber dos presidencias, en fin. Pero hasta que eso ocurra, la presidencia de la sesión va a estar a cargo de los señores Miguel Ángel Ruiz Garbarica y don Reiso Pequeño Fernández. Asume la presidencia el primero. Bien, buenos días. Vamos a proceder, como ha dicho el señor secretario, a la constitución de este ayuntamiento para los próximos cuatro años. Le ruego, por favor, a todos los asistentes que, dado el acto que es y la importancia que tienen, guarden silencio durante todo él y con la medida, con postura que esté precisamente este acto así. Si lo requiere, entonces ahora el señor secretario irá llamando a los concejales para que se acrediten ante esta presidencia y tomen posesión en los distintos sitios donde se nos asignan. Por orden alfabético, por los cargos electos que la Junta Electoral nos ha remitido, el acta se les llama a presentar, a acreditarse a los siguientes, a Roni Lloyola Carlos. A los siglos. Bueno, vale. Señor, señor Gerizal de Marco Alfonso. Señor Guerrero Pérez Miguel. Señor Guerrero Pérez Miguel. Señor Guerrero Pérez Miguel. Señora Pérez Soria Erika. Señor Rubén Tlangarica Miguel Ángel. Señor Guerrero Pérez Miguel. Y por último, señor Mnuridero de Coy y Jesús M Zhongarico. Muchas gracias. Sí, hay coro para que todas, una vez comprobadas todas las credenciales y no habiendo ningún contejado que esté afectado o si alguno de los aquí presentes contejales está afectado por alguna causa de ineferibilidad que lo diga ahora ¿Nadie? Vale Entonces a continuación el señor secretario procederá a pedimos a todos la promesa o juramento del plan Voy a dar lectura a la fórmula solo la voy a dar en castellano y mosquera entonces luego nombraré también por el mismo orden alfabético que dirá que la fórmula no se le va a repetir simplemente se va a hacer una pero no es igual para todas y todos Pues eso, haré eso La fórmula dice curáis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Orkoyen con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Itz ematen Señor Don Guerrero Pérez Miguel Puro Señora Izurzu Ormazábal Ainara Prometo por interrumpirlo Señora Moratino Solorón Julia Prometo Señora Nieto Rayo Juana María Prometo Señora Ojérida Blancaster Prometo por interrumpirlo Señor Pequeño Ferbenza Breiso Doy mi palabra por interrumpirlo Señora Pérez Soria Erika Prometo Señor Don Ruiz Langarica Miguel Ángel Puro Señor Unzueo Zcoigui Jesús Mari Prometo Bueno pues después de haber los documentos de cada uno declaro constituido el Ayuntamiento de Orkoyen A continuación se procederá a la elección del señor alcalde entonces solicito al señor secretario que explique el método de elección El método viene configurado por el artículo 196 de la ley orgánica del tratamiento electoral general que dice así en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la dirección del alcalde de acuerdo con los siguientes procedimientos A. Puede ser candidato o candidata todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas B. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado eléctrico la mayoría absoluta del alcalde del alcalde es 6 C. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde o alcaldesa el concejal o concejala que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente al municipio en caso de empate se resolverá por sorteo ¿Entonces quienes por favor se postulan como futurosos? Señores Alfonso Rizalde Carlos Arroyo y Edica De acuerdo Entonces la votación va a ser con 70 mediante Valveretas Según el reglamento habrá que decidir o sea según el reglamento la votación es con binaria y si alguien lo solicita podrá ser pero no quede el porhecho que lo has hecho ¿Estáis aquí para escribir? Ya estáis por favor No hay ninguna fórmula que concreta cómo tiene que ser la votación ¿Cuál es la que decida? Nosotros en ningún caso vamos a emitir voto ninguna queremos que sea público en la que todo el mundo nos habla de transparencia y ese tipo de cosas y nos parece que esto de que sea secreto que casi es una bula porque son a las contadas todos sabemos entonces si se va a votar si se vota secreto o no nosotros no queremos participar en esa votación porque no queremos omitarnos a la mayoría o sea en ningún caso vamos a votar votaremos de nuevo Si es a mano alzada esa mano alzada pero lo que no cabe es votar creo recordar que tenemos una reunión para explicar todo esto está haciendo aquí un tema que en aquella votación que había representantes de todos los partidos que están presentes se quedó en que una votación iba a ser secreta mediante el un en un eso se dijo y eso se presentó ahora si hemos cambiado será otra pero no da igual no da igual en aquella en aquella se quedó así no da exactamente igual para donde se tiene que tomar esa decisión es este pleno amigo que no es por ahí pero el reglamento es claro perdón te he dicho la palabra entonces le ruego le ruego que en aquel momento no he dicho más que una cosa he dicho que en aquel momento se dio por bueno la votación secreta mediante urna en papel de si ahora se quiere cambiar es otra cosa la cambiamos y ya está depende de lo que sale votaremos para ver si se puede hablar ¿me pudo hablar? si vale en particular sobre el reglamento que hemos repartido un señor secretario de provincias del ayuntamiento que había hecho reunión dice claro que las votaciones como pueden ser las votaciones entonces la votación no viene pero no es solicitud y la votación secreta también te quiere sobre si alguien hace el solicitud se tiene que debatir a mí que alguien haya hablado anterior a ese momento entonces cuando va al caray y que se decide eso es problema de que se dedique a hablar afuera del lugar donde responde entiendo que se le ha dicho que está impresiva la sesión y lo que dice el reglamento al respecto y como que dice en la votación que alguien diga que tengo que atenerme a la perdida pues no se está reclamando y se está reclamando o sea vuelvo a repetir yo no sé si se me entiende pero no porque se quiere cambiar porque se puede proceder a cambiar que se haga lo que se quiera en aquella primera sesión que quieran allá lo voy a repetir con eso o el reglamento del lugar donde se quiere hacer propuestas de que la votación sea indignada si votos a favor de que sea secreta o por el más patito no sé yo no sé pero de que sea una patita o por el más patito que sea la reposición se va por el otro el más patito o lo que dice la reposición que sea que haya que sea o lo que dice Tenéis una cuartilla en el sofá, si la podéis usar para poner el nombre. Recuerdo las tres candidaturas que hay. Alfonso Elizalde Marco, Carlos Arroniz Ayola, Milita Pérez. Gracias. Primero, Arroniz Ayola, Carlos Arroniz Ayola, Alfonso Elizalde Marco, Guerrero Pérez Miguel. Señora Izurzur Mazábala Indara. Señora Moratino Solorano Julia. Señora Nito Rayo Juana María. Señora Oger Mira Blancaster. Señora Erika Pérez Soria. Señor Uncuro Juegue Jesús Mario. Señor Pequeño Ferbenta Riso. Señor Luis Blancarita Miguel Ángel. Juan. Señor Secretario, si haces el favor de... Señorita Miguel Ángel. Señor Presidente. Señor Presidente. La cosa con el hijo de Lora La cosa con el hijo de Lora ¿Algún botón blanco? No, ese es el cuarto ¿Algún botón blanco? ¿Algún botón blanco? ¿Algún botón blanco? ¿Algún botón blanco? Eso estaría, ¿no? Estaba envuelto en un botón blanco No pasa nada, no pasa nada, que os ahogáis. ¿Qué pasa? ¿Está en blanco? ¿Igual lo has metido tú? Sí, hombre, señora, por favor. A ver, alguna chacela. Un respeto a los concejales. Que ni concejales ni a rejala, pero la una pequeña pared. Cañón, por favor. Bueno, un saludo. Seis votos al señor Don Carlos Arróniz Loyola. Dos votos al señor Alfonso Lijalde. Y un voto a Erika Pérez. Por lo tanto, queda proclamado como alcalde para estos cuatro años. Y un voto en blanco que no somos. Un voto en blanco dentro de la urna y ocho votos. Han depositado dos votos siete personas. Aquí, bueno, está bien. O sea, aquí no ha depositado dos votos. Es más que evidente. No sé que también soy asesor legal. Yo quiero más que... Volver a votar. No sé lo que es por pedera, pero es evidente que hay un voto. No es capaz de... Esto estaba así. Estaba dentro de este papel, que yo no lo he doblado, que estaba doblado, estaba este otro pequeño. Entonces, no creo que haya dos votos, sino un voto envuelto. La pamaneta que se ha ofertido para demitir el voto es despeñado. Sí, que hay que abandonar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que no les pase nada. 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 Hay un voto más que se ha depositado. No sé cómo lo veráis. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vale, vale, ya. Le brongo que estén en silencio y no me obliguen a que tenga que desalojar el salón. ¿Esto es ya preparado? Arroni, doyola, Carlos. Que coste que me voy a dar un minuto. ¿No hay algo muy bien? El Gizal de Marco Alfonso. ¿El Gizal de Marco? Guerrero Pérez Miguel. ¿Tú, Martávaro y Nara? Moratinos, Olorón, Julián. Paso un y otro. Nieto Rayo, Juana Mariana. Fermira, Blancaster. Erika, Pérez, Soya. ¿Tú, Martavaro? ¿Tú, Martavaro? Sí, me lo hago. Muy bien, Erika. ¿Tú, Martavaro? ¿No es el Foy vi Jesús María? Sí, Martavaro, compea. ¿Tú, Martavaro? Ahí, Martavaro. Ahí, Martavaro. ¿Tú, Martavaro? ¿Tú, Martavaro? Teniendo en cuenta que han ido las mismas personas que han visto y se han echado los mismos papeles. En ningún momento he sido en el ejercicio de que se hayan echado los papeles. Bueno, bueno, bueno. No volquéis la una, levántate y no volquéis la una, que es donde lo vamos a hacer. ¡Que lo llena! ¡Cago en Dios! Por favor, alguien sea, si no voy a tener que expresar de la palabra. ¿A quién le salgo? Salga. Venga, otro menú. Carlos Arroyo Buñuela. Carlos Arroyo Buñuela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis votos al señor Carlos Arroyo Buñuela. 4 votos al señor Isfraz de Alfonso. Y un voto al favor de la señora Erika Per. y nulos ninguno por lo tanto queda proclamado como alcalde para esta nueva legislatura bueno que sí señor señora acepta usted el cargo de pues entonces queda proclamado como alcalde de este ayuntamiento para los próximos cuatro años en esta legislatura el señor Carlos Arróniz Loyola no va a quedar no va a quedar ...el rey que guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado... ...y se maten su en conciencia, y en rega, dico... ...lelata a su nes, ozcolle gaudaiga al catea, cargoaren eguín bea arra... ...sincho beteco, mitosula, eta conxincho suella, saindu... ...eta esainara, dico, estatuaaren, haradien a dosi de sala... ...así pues, queda el constituido como alcalde de esta Constitución el señor... ...don Carlos Arroyo de Coyora... La mureta para la costuilla. 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 Bueno, felicitar al señor Carlos Arroni por su nuevo cargo como alcalde de Orgoye, repitiendo por respecto al año 2011. Y nosotros por parte de UPN intentaremos ayudar en todo lo que podamos para el bien del pueblo, para las cosas concretas. En algunos casos sin hacer una ideología radical, cosas para el pueblo. Y igual, por eso me quiero. Yo, si os parece bien, os doy la palabra. Felicidades Carlos Arroni por su nombramiento. Y bueno, pues este es el resultado de una campaña de tiempo electoral que se ha caracterizado por ser bastante respetuosa y limpia, quitando el último día de campaña. La verdad que buzoneasteis cierto papel, un poco chavacano, pero bueno. Es un sitio de respeto donde se escucha. Y el que no tenga esa idea, se ha equivocado de ser. Hay que escuchar de todo. Pues eso, quitando ese último día en el que se buscaneó ese papel, pues el resto de la campaña ha sido bastante respetuosa y limpia. Finalmente ganamos las elecciones como lista más votada. Fumos la lista más votada, quiero decir. Y como tal, iniciamos la ronda de contactos, o intentamos iniciar la ronda de contactos con la representante del SUE, Erika, muy amable. Acudieron, estuvimos hablando tranquilamente, sin más. Y bien, inicialmente habríamos quedado también con el señor Miguel Guerrero. Pero finalmente, pues con algún problema de trabajo, pues que nos emplazo a que ya nos veríamos hoy. Uyó dijo que no se reunía con nosotros, que habían decidido que no se reunían. Nos parece una falta de cortesía, incluso de educación para con nosotros, pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Lo que sí que nos parece grave es que es una falta de respeto a todos los votantes que han votado a nuestro grupo. Todos los vecinos y vecinas. Nos parece muy grave. Eso sí nos ofende y eso nos lo ha perdonado. Pues la falta de educación para con nosotros no hay ningún problema, pero para el montón de gente que nos votó, pues nos parece una grave falta de respeto. Y queríamos dejarlo patente. Parece que finalmente sí que había pacto entre Ullo y UPN, como ha quedado en evidencia. Y en esto quería resaltar que la legislatura anterior parece, según habéis publicado en los medios, que también teníais un pacto. Cosa que negasteis en este pleno municipal, tanto el representante de UPN, Miguel Ángel, como el representante de Ullo, Carlos Arrón. Mintieron en un pleno negando que tuvieran ese pacto que no va reconocido en los medios de comunicación. Eso también nos parece muy grave y nos parece que les quita legitimidad como personas para estar ahí sentados. Deseamos, por el interés de todo el pueblo, creo que nos afecta a todos los vecinos y a todas las vecinas, que se haga un público que habéis pactado en concreto, que ha cedido el grupo de unión de izquierdas de Orcoye y queremos saberlo. Queremos saberlo en línea a lo que habéis publicado en los programas de transparencia, etc. Finalmente, en base a ese pacto, ha salido elegido, con tres votos de los seis, de personas que ni siquiera viven aquí. También queríamos dejarlo patente, porque también tiene su importancia. Y nada más añadir que nosotros por nuestra parte continuaremos con nuestra trayectoria de los últimos años, basada en un alto grado de compromiso para con los vecinos y vecinas de este pueblo, una total transparencia y seguiremos intentando ventilarse un poco, que entre un poco de aire fresco. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, yo para terminar, voy a salir un poco del guión. Había preparado un pequeño escrito en agradecimiento a todos, porque ya he visto que la desgraciadura no ha empezado con un buen pie. Hablamos de democracia, pero con la ley del embudo. Lo han hecho para mí y lo han hecho para los demás. Como siempre, en este evento. Como siempre, en este evento, desde que estos niños están aquí. Lo primero, agradecer a los que estéis todos y todas aquí, de unas ideologías, simpatizantes de unos partidos, simpatizantes de otros. Enhorabuena a todos los concejales que habéis tomado posesión del cargo. Eso es educación. Lo de la limpieza de la campaña... Hombre, me tiene marcado. Bueno, es... por favor, silencio. Más que nada discutible. Hemos estado durante cuatro años aguantando el chacarrón con esas revistas verdes que se han buzoneado durante cuatro años y no hemos contestado absolutamente a nada. Se nos ha calumniado, se nos ha insultado, se nos ha hecho absolutamente de todo y el último día, hartos de toda esta campaña destructiva hacia nuestra candidatura, tuvimos que decir cuatro verdades como cuatro templos. Al que le molestó, pues lo sentimos mucho. Lo de los artículos en prensa, pues parece mentira que no sepamos dónde vivimos. Todos sabemos que una cosa es... Lo que nosotros hablamos con los periodistas, de hecho, es lo que sale reflejado en los periódicos. No hace falta más que cotejar los dos grandes periódicos o los periódicos que mayoritariamente leemos todos en Navarra. Lees el día de noticias y lees el día de Navarra y muchas veces parece que están viendo noticias diferentes. El tema del pacto... Vuelvo a repetir y lo repetiré. Se darán acuerdos puntuales en el transcurso de la legislatura. O sea, vosotros lo tomáis, lo toméis, como lo toméis, va a ser así. Así de sencillo y así de claro. Y si os parece bien, bien. Y si no os parece bien, pues qué le vamos a hacer. El funcionamiento va a ser de nuestros cuatro concejales con los dos concejales de UPN tratar el día a día del Ayuntamiento de Alcoyen y ir pactando puntualmente las decisiones que tengamos que tomar al respecto de las problemáticas que se nos pongan encima de la mesa. ¿Os guste o no os guste? Vuelvo un poco a... Para terminar, a lo que tenía más o menos planteado, pero no sé. Yo la verdad que me ha disgustado un poco porque la verdad que no esperaba... Siempre espero alguna jugada culebril, que le suelo llamar yo, pero bueno, no esperaba esto en el primer día de la legislatura, pero bueno, en la tónica habitual de mis compañeros de UPN. Quería agradecer a los votantes que el día 24 de mayo ejercieron el derecho a voto. Como he dicho antes, independientemente de las ideologías, simpatías y el voto de cada uno que haya depositado la voto. Por supuesto, gracias a los que nos han votado a nosotros, a los casi 570 votos de vecinos de nuestro pueblo que han depositado el voto y la confianza en nosotros. Gracias a mis compañeros y nuevos concejales y ministros de Ocoye. Yo creo que haremos un muy buen equipo y espero que pueda mostrar la altura de lo que merece Ocoye. Gracias a los concejales de UPN por el apoyo en el día de la investidura del alcalde. Por favor, silencio. A todos. Gracias por el apoyo que tanto Miguel como Miguel Ángel han depositado en mí y en nuestro equipo de gobierno para la próxima elección del pueblo durante estos cuatro años. Y espero que por el bien del Ocoye podamos coincidir en muchísimas cosas que se nos pongan, como he dicho antes, encima de la mesa para, sobre todo, el bien de nuestros vecinos y los jueces. Gracias a los compañeros de la Asamblea de la Unión de Izquierda del Ocoye. Gracias a los compañeros de la Unión de Izquierda del Ocoye. Gracias a los compañeros de la Unión de Izquierda del Ocoye. Gracias a los compañeros de la Unión de Izquierda del Ocoye.